...con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Mi vida está de serio La mejor versión de mi Que está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque barro mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared Me han clavado en la pared contra la espada Y he perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Eso del tercero a la izquierda No me voy No me voy a decir Bueno, todo para nada half de la izquierda Entonces me voy a pitar No me asustan los misiles ni las balas La guerra me dio alas de metal Fue el víctima sobrevuelo las granadas Por el suelo no me alastro nunca más Ya no estoy cerca, estoy de pie y bien alerta Eso de cero a la izquierda no me va Quiero, quiero, quiero vivir Quiero, quiero, quiero Todos somos tan desiguales Y los originales Si no te gusta a mí me da igual Pero fue ahora y pasado Y yo me conozco 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 ¡Suscríbete al canal!